Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la muertad Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría Sume la cara Gaspar Noel Tono dispara la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Leche con azúcar Ella tiene mentiras brazucar Esa mami es una G She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una haría